Hoy en Callejeros estamos en la carpa de la cuarentena de la gente caballada de México con la fiebre cochina, porque luego nos propete a... Yo soy Chen Lombun, guerrero lunar. Tengo el poder. Me acuerdo de ti... Y aquí abajo tengo el placer de escucharos, de hablar con vosotros, y de disfrutar y conocer lo que es lo más... El Guillepey, en Agüe, en Agüe, en Cantecai, en Cag... Caballero, me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a huir. Venga, mamá. Dale, dale. Dice que vengo creable que la copa es tu madre. ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Mira. Yo mire ella. Yo también, pero no me metas esto en la cama y tengo que ir. ¿Qué? El deber me dirige, que la gente tiene que comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!